Si yo mirara adentro de tu corazón No tendría palabras para expresarme Que profundo y hermoso lo que ahí habita Que cabemos dos Que cabe en esencia la palabra amor Tu corazón que se enseña de amor por mí Que siendo Dios no te olvidas de mí No te olvidas Tu corazón en llamas de amor por mí 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 Ay, en tu bendito corazón, en tu bendito corazón cabemos todos Ay, en tu bendito corazón, en tu bendito corazón cabemos todos Es tan inmenso tu corazón Es tan inmenso tu corazón que cada vez se hace más grande El infinito se queda corto para lo que ahí cabe Amas al amor por mí Amas al que sufre, al desamparado, al que está perdido, al que está en tinieblas Ay, en tu bendito corazón, en tu bendito corazón, en tu bendito corazón cabemos todos Ay, en tu bendito corazón, en tu bendito corazón cabemos todos Tu corazón en llamas de amor por mí 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 Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti Puente inagotable de misericordia, en vos confía Tu corazón en llamas de amor por mí Tu corazón en llamas Tu corazón en llamas de amor, pongo toda mi confianza en ti